Tengo mi cabeza llena de dibujos que me hiciste a mí Tengo mi cabeza llena de amigos que no están aquí Voy a verte hoy al cementerio Con flores y un perro Adorno tu recuerdo Tengo mi cabeza llena de dibujos que me hiciste a mí Tengo mi cabeza llena de amigos que no están aquí Voy a verte hoy al cementerio Con flores y un perro Adoro tu recuerdo Con flores y un perro Con flores y un perro Con flores y un perro